¿Qué es el mero campeón? Esperate, vale, esperate gordito, lo vamos a grabar bien ¿Tú lo has agarrado yo? ¿Tú eres el mero campeón? Como que tiene algo tirado ahí Lo voy a grabar, ¿dónde está Vale? Esperate, lo voy a grabar Vamos a checarlo bien Está estupendo, me agarré Lo estoy grabando Lo grabó, eh Álalo tantito, que bien te aguita ¿Lo agalo? Un poquito Pues vamos a tratar de que lo va a agarrar tu hermano, eh Porque está bravito ya Tranquilo, tranquilo Un poco para acá Quita esa vara de espina No, Eduardo Ya está, vara de espina No se lo monta, vale Álalo para acá, hermano Oye, dale, Valentín Álalo para acá Este Se lo vamos a mandar a mi amigo Mario Álalo más para acá, mira Resátalo, lo vas a traer para acá Pero ¿Tú vas a agarrar, Vale? ¿Tú? ¿Quién es el mejor valiente de mis hijos, güey? Pero le van a soltar a mi congelar No, si no lo vamos a soltar Lo va a tener agarrado, vale Lo vas a soltar, vale Álalo para acá Lleguen a la ropa acá Acá Veo sobre el agua, hijo Bebé gordito Acá más para acá, gordo Vale Tú lo vas a agarrar, el agua hago yo El agua vale, el agua vale Tú para acá, por donde estás Tú debe de estar el agarto hijo Por donde estás, tú debe de estar el agarto Tú álalo para allá Álalo más bien Unas palas A ver gordito El mejor valiente al agua Ahí lo vas a atrapar tú, gordito Pero vale, lo va a tener agarrado Sí, ahí lo va a tener agarrado Agárralo, vale No, no tan adentro, vale Sácalo más para la orilla Acá A ver gordito Te lo voy a ir al cuello Sí Hasta para acá De aquel lado lo vas a agarrar tú De aquel lado De aquel lado De donde puedas tú Hazte para acá Álalo más Valentín Álalo más Valentín Tienes que prensar hijo mío No tengas miedo Lo he usado gordito Hoy es cuando Me muestra tu valentía acá Despacio No tanto A ver A ver gordito ¿Tú eres el mero elegido? Sí ¿Tienes valiente? Sí ¿O tienes miedo? No ¿Eres valiente igual que tu papá o como quién? Como mi papá Así se habla Así se habla A ver A ver A ver A ver Atrápese ese pequeño cocodrilito papá ¿Ya? Pero tranquilo No te vas a sorprender No tengas miedo Porque no muerde Tienes que prensarlo Y atraparlo Tienes que sacar ¿Sale? Con cuidado Tú puedes Acércatele como puedas ¿Eh? ¿Sale? No Si lo vas No Si lo vas Ten cuidado ¿Eh? Muy abusado hijo mío Cuando puedas ¿Tú? Porque tú eres el mero camaleón Si puedes ahorita Ahorita ¿Eh? Tienes que atrapar No te vayas aventar del puerto Porque te vas a volar para adentro Está hondo No le vas a dar Oye ¿Cuándo? Atraparlo del pescuecito ¿Sale? 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 Tú puedes carnal Tú puedes carnal Tú puedes Tú puedes Oye ¿Cuándo? Amado hijo Vale Que no le hagas así No Ahora hago yo ¿Vale? No lo muevas ¿Vale? ¿Ya está? No tengas miedo Tú puedes Tú lo vas a dominar carnal No tengas miedo No te das miedo No voy Está maniado ¿Qué? ¿Oye? ¿Cuándo? ¿Cómo? Adelante 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 gordito Andale Eduardo ¿Oye? ¿Cuándo? 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 Tú eres un más camaleón ¿No? Más mediano pero el más caliente ¿A qué horas carnalito? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Ya estás listo? Adelante Una Dos 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 Es Tres Tres Eduardo Tres Ya lo tienes Ya lo tienes carnal Sácalo carnal Sácalo Espacio No es tu escape carnal Tienes que dominar ¿Para afuera? ¿Para afuera? ¡Cobro! A ver, a ver Tú lo dominaste Es mi respeto A ver, a ver Cuélgalo carnal De la cabeza Azul Voltealo A la cámara Voltealo carnalito Vuelta De lomo De espalda De espalda De espalda mismo Tiene mucha fuerza Mucha fuerza Cárgalo en el hombro Carnalito Agarre la boca Eso era todo Lo dominaste Hermano mío A ver Este es el mero Valentino Valentín ¿Tú eres Valentín? Sí ¿Y por qué dejaste Que tu hermano el menor Lo dominara? Porque ¿Quieres aprender? Lo dejaste Que le dejaste Toda la gloria A él Porque yo lo agarraba A mi mamá Jajajaja Bueno Ok Sale Con esto Sale Seguidamente Yes Todo Todo Todo